Va a ser revisado su matrimonio, cuando va a ser un hijo de matrimonio, junto con el ciudadano de Félixson Pérez. Viene en compañía o tomada la mano de su querido padre, el ciudadano Jairo Pueblo. Y sobre el camino de Pedro López de Rosa, va pasando la hermosa novia, junto con su querido padre, el señor Jairo Pueblo. Bueno, hacerle entrega a su futuro esposo, el señor Jairo Pérez. Un momento especial, un momento inolvidable, donde el señor padre le entrega al futuro esposo, a su hermosa hija. Un momento inigualable, le hace entrega allí, de su hija. El aplauso que suene bien fuerte, vengan esas palmas, para esa entrega que se da para toda la vida. Proceden los novios a tomar asiento, para dar inicio a la ceremonia matrimonio.